Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar compritas que he hecho, figuritas de gomitas que voy a hacer en mis próximos vídeos y un regalo que me ha mandado YouTube al final del vídeo. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es lo de siempre, gomitas, estaba marrones, he encontrado estas de esta marca, tienen marrones y luego grises que también me hacían falta y también he comprado estas que bueno, no me hacían falta pero me hicieron gracia porque brillan en la oscuridad y son de colores, os voy a enseñar como brillan. Así se pondrían en la oscuridad, haciendo la luz, y estas son de la marca esta y las he comprado en un kiosco que tienen revistas, chucherías y también esta marca y más cosas. A ver, esto lo he comprado en el chino, esto ya todo es del chino, he comprado jamavis que tienen de todos los colores ahora, pequeñitas, estas son chiquititas, hasta color carne, muy bien para hacer todas las figuras que quieran. Y os voy a enseñar estas que ya las usé en una pulsera, son más grandes, creo que solamente hay estos dos tamaños, este pequeñito y este grande. Si queréis hacer figuritas más grandes, pues con estas, y si queréis figuritas chiquitinas, pues estas están muy bien. Y luego los discos, que yo he cogido este, que tiene pinchitos más juntitos, que es para las pequeñitas, y he cogido este más grande circular, que tiene los pinchitos más separados, y es para las grandes, para las jamavis grandes. En el precio, este me costó unos 50, este no lo pone, no me acuerdo lo que me costó. Y luego los podéis encontrar en forma, los podéis encontrar con el dibujo hecho aquí, pero bueno, yo prefiero comprarlos así sin forma, sin dibujo, sin nada, para poder yo hacer las figuras que yo quiera. Y esto también, que me hacía falta también, para las jamavis, que es el papel especial, para la plancha, y viene con las pintitas. Y luego también me he comprado la plancha, la plancha, pero bueno, quiero usar solamente una para manualidades, que va a ser esta, pequeñita. También la he comprado pequeñita, pues para poder manejarla mejor. Voy a sacarla, para ver cómo es. Esta plancha nueva, que está sin estrenar, y la voy a estrenar próximamente. Esta plancha, pequeñita, para poder hacer mejor los vídeos, y que lo veáis todo mejor. Y aparte, he comprado unas pajitas de todos los colores, porque quiero probar a hacer una cosita, y si me sale bien, pues ya os enseño cómo se hace. Estas pajitas, que son muy baratas, de todos los colores, se pueden encontrar prácticamente. Y ahora otra cosa, que os iba a enseñar, que se me iba a olvidar ya, es esto que tengo aquí debajo, escondido. Este papel tan chulo. Es adhesivo magnético. Es pegatina, esta de aquí se quita, y por aquí, es magnético. ¿Ves? Se ha pegado el gancho. ¿Y esto para qué sirve? Pues para hacer imanes. Lo cortas a la medida que quieres, lo pegas, donde, en la figurita que quieras, y se convierte en un imán. Cuesta, bueno, me ha costado 0,90, en otros sitios me ha costado otra cosa, y es muy chulo. Y ahora os voy a enseñar figuritas que voy a hacer en mis próximos vídeos de gomitas con dos tenedores. Entonces, vamos a hacer unas perecitas 3D, una frutita. Espero que os guste. Y otra cosa que voy a hacer, es una cosa que me ha pedido una chica, que ya sabe quién es. Es especial para ella, una huella de perro. Y también os voy a enseñar cómo hacer otra cosa que me habéis pedido mucho, que es un koala abraza lápices. Como este. Y otra cosa más, como siempre, hay que hacer alguna pulserita. Y esta es muy chula. Esta queda preciosa. Bueno, si queréis que haga alguna figurita especial con jamaviz, me lo decís. Y si no, pues lo que queráis vosotros. Yo hago lo que me pidáis vosotros. Ya sabéis que mis suscriptores son los que mandáis. Y ahora os voy a enseñar lo que me ha regalado YouTube, que me lo ha mandado desde Estados Unidos. Os voy a enseñar la caja que me ha mandado YouTube. Me ha mandado esta caja. Podéis ver por detrás, que es muy chula también. Y vamos a ver lo que tiene dentro. Y dentro tiene un papel que está en inglés. Pero que bueno, más o menos dice que enhorabuena por haber sobrepasado los 100.000 suscriptores y que me envían un botón de plata. Vamos a ver el botón que me han mandado por los 100.000 suscriptores. Bueno, pues aquí está el botón. Vamos a sacarlo. Y en el marcado. Bien, pues aquí estaría. Está el marcado para un cuadro, para colgarlo en la pared, donde quieras. Y pone YouTube, manualidades de Olga, felicidades por sobrepasar los 100.000 suscriptores. Y esto ya sabéis que es todo gracias a vosotros. Quiero dar las gracias a mis suscriptores. Ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible, que sois muy importantes para mí. Y bueno, solo os quería decir eso. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. ¡Hasta el próximo vídeo!